¿Qué es la química inorgánica? Muy buenas alumnos, aquí Brikimblad una vez más para hablar de química. Hoy vamos a ver qué es la química inorgánica y qué estudia esta rama en concreto. A grandes rasgos podríamos decir que esta rama es la que estudia todas las propiedades, síntesis, reacciones de todos los elementos de la tabla periódica, exceptuando los compuestos que tengan al menos un enlace carbono-carbono, que eso formará parte de la química orgánica, que ya veremos en otro vídeo. La palabra inorgánica tradicionalmente viene de la química que no forma parte de los organismos, la química que no forma parte de la vida. Y si bien esta definición con el paso del tiempo se ha ido diluyendo cada vez más, para entender el concepto puede venir bien, ya que a grandes rasgos la química inorgánica estudia sobre todo los elementos como tal compuestos que formen y también estudiaría toda la formación de minerales, aleaciones, todos los materiales generalmente. Mucha parte de los materiales también se estudia dentro de la química inorgánica. Así que realmente es una rama de la química que tiene muchísima aplicación. Todo el estudio del cemento, el yeso, composiciones de cualquier mineral, acero, vidrios de cualquier tipo, cerámicas, metales... Cualquier tipo de compuesto que tenga una composición, digamos, inerte en el sentido de vida, podría entrar dentro de la química inorgánica. Pero como os digo, la definición estricta de esta parte de la ciencia es esa parte de la química que estudia la composición y reactividad de todos los elementos de la tabla periódica y los compuestos que se pueden formar con ellos, exceptuando aquellos que contengan enlaces carbono-carbono. Pero esto también está quedando en entredicho últimamente, porque hay muchos compuestos que se estudian dentro de la química inorgánica, como los complejos de coordinación, que suelen tener dentro de su estructura ligandos y compuestos que sí que tienen enlaces carbono-carbono, aunque técnicamente se pueden estudiar por separado. Y es por eso por lo que se suele entender que la química inorgánica se encargaría de los complejos ya que tienen una componente del metal y la orgánica se encargaría por separado de los ligandos. Sin embargo, salvando este tema de los complejos, también llegaríamos a otro terreno farragoso que sería el de los Metal Organic Frameworks y compuestos más complejos que podrían suponer un problema a la hora de diferenciar entre orgánica e inorgánica, pero a grandes rasgos yo creo que ha podido quedar bastante claro en este vídeo. De todos modos, como siempre, si tenéis cualquier duda podéis ponerme en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Si te gusta este vídeo considera unirte al canal, podrás apoyar este trabajo y disfrutar de las ventajas de ser miembro de Breaking Blood.